Que le ve campeón, no le importa lo que diga, lo que diga no le va, yo te sigo a toda tarde, cada vez te quiero dar. Arroz, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, ya le caemos de corazón, en la campaña que quiere el campeón, no le importa lo que diga, lo que diga no le va.